Una historia se ha escrito para continuar contigo Todo mi mundo entero hago favores y así calmaré este río Te daré mi amor, mi corazón, desde mi militarismo y por Dios Te daré mi amor, mi corazón, ábreme las puertas y me invito a tu tiempo Te daré mi amor, mi corazón, no puedo creer que me dé brinco Te daré mi amor, mi corazón, ábreme las puertas y me invito a tu tiempo Te daré mi amor, mi corazón, no puedo creer que me dé brinco Te daré mi amor, mi corazón, no puedo creer que me dé brinco Niños, se acabó el ritmo Extra Aquí te entrego mi historia, me voy a estar a tu manera No habrá fronteras para nuestro amor, no puedo creer que me dé brinco No habrá fronteras para nuestro amor, no puedo creer que me dé brinco Te daré mi amor, mi corazón, no puedo creer que me dé brinco Te daré mi amor, mi corazón, ábreme las puertas y me invito a tu tiempo Te daré mi amor, mi corazón, no puedo creer que me dé brinco Te daré mi amor, mi corazón, a sus ojos me al 4000, no puedo creer que me dé brinco Mi corazón Porque no me salió Y el sol está muy mejor Te daré mi amor Dime lo que quieres tú Pongas a ti una virtud Mi corazón Eres ese sentimiento Que vive en el tiempo y vos Te daré mi amor Nunca acabo de hablaré De tus vidas de tu alma Te daré mi amor Mi corazón Tú eres de mí Y un cariño deportivo Te daré mi amor Mi corazón De tus ojos Que abandona Y un amor Te daré mi amor